como están estimados estilócratas camaradas amigos y visitantes del canal espero que se encuentren muy bien y esta es la tertulia dominical como todos los domingos para que platicamos de cosas de estilo pero no el estilo de la vestimenta bueno también del estilo de la vestimenta de los accesorios masculinos también de los accesorios femeninos porque el estilo es parejo para hombres y mujeres pero dentro de las cosas del estilo el estilo tiene que reflejar la personalidad de cada quien el estilo tiene que decir quién es uno sin necesidad de abrir la boca sin necesidad de decir yo soy tal y me dedico a tal cosa y tengo una licenciatura o no tengo nada pero tengo una empresa de esto el estilo tiene que reflejar lo que uno es y tiene que reflejarlo nítidamente y una parte del estilo muy importante aparte de la buena educación que es el fundamento pero una parte del estilo del estilo es el criterio y el criterio nos sirve para apartarnos de todo aquello que no funciona o que no nos hace no nos hace ningún bien que no nos beneficia ni beneficia nuestra a nuestra intención de ser personas con estilo porque recordemos que este es el canal de estilocracia y que en estilocracia pues el estilo es lo fundamental es el tema inicial y el criterio es parte del estilo el criterio se va adquiriendo poco a poco igual que el estilo se aprende con el tiempo y en el camino a través de la lectura a través de la conversación con otras personas a través del intercambio de opiniones a través de las discusiones de discusiones enriquecedoras ahí es donde y cómo se forma el criterio y se los digo porque me parece que en las redes sociales el criterio no es lo que priva probablemente muchos de nosotros o muchos de ustedes caigan en esta en este hábito en un lenguaje que está muy difundido en las redes sociales de decir y contar lo que uno hace o lo que uno siente y se cae muchas veces en en un manejo de lenguaje en el mejor y más libre de los casos en un lenguaje en un lenguaje que peca de ingenuidad porque no es genuino de deberes porque está impostándose la la ingenuidad en este en este tipo de mensajes abundan y sobran en el en el facebook en en instagram en todas las redes sociales yo no he visitado todas las redes sociales tengo una cuenta en facebook tengo una página de una cuenta en instagram y obviamente tengo las cuentas de youtube pero no me dedico a enviar mensajes ni a contar lo que hice a lo mejor aquí en esta plática si puedo contar algo que hice pero en un tono de conversación con ustedes no lo estoy pintando de cosas románticas como es esto de que aparece de repente personas que que le hablan a los fallecidos que le dicen hasta el cielo te mando este beso porque yo te quiero y te quise mucho este te fuiste en mi vida esto y esto la verdad es que yo no creo que en el paraíso suponiendo que el fallecido ha llegado al paraíso tengan acceso a las redes sociales del planeta tierra eso para comenzar y segundo la verdad no importa que le importa que lo dice a quien lo siente a quien le está doliendo el corazón por la pérdida del ser amado por la pérdida del fallecido que quien sabe donde esté pero ya no está aquí ya no está a su lado solamente a esa persona le importa y quizás a alguien o algunos más muy cercanos a su círculo íntimo familiar o de amistad pero un círculo muy íntimo muy pequeño es un círculo pequeñito para qué me lo hace saber o nos lo hace saber a todos los demás que accidentalmente lo vemos qué vamos a decir qué vamos a hacer nada y lo mismo ocurre con con aquellos que que mandan mensajes de tipo romántico de corte romántico que verdaderamente caen en la ñoñería y en la cursilería si fuiste lo mejor que me ha ocurrido en mi vida gracias por estas horas y estos minutos tan intensos de tanto amor ni siquiera lo dicen así pero en esencia esos esas son las cosas que dicen que el amor es inmensa inmenso que lo quieren agradecer si lo quieren agradecer agradezcan lo frente a frente en persona porque nada es mejor que hacerle saber a la persona amada que se le ama pero directamente y no es necesario que lo sepa el mundo el mundo lo va a saber de todos modos nada más de vernos amando a alguien o caminando con nuestra pareja queriéndonos llamándonos no necesitamos abrir la boca ni decir nos queremos mucho porque nos van a ver justamente en una situación y en una posición y en un porte de amarnos no necesitamos decir nada y mucho menos necesitamos publicarlo en las redes sociales no tiene sentido créanme no tiene sentido yo creo que a lo mejor me estoy viendo muy mal haciendo este tipo de comentarios y me van a decir quien soy yo para juzgar no estoy juzgando estoy haciéndoles una recomendación a ustedes nuestros estilocatas para que si quieren seguir este camino de difundir sus sentimientos mejor difundanlos difundanlos con los receptores de ese sentimiento porque es la forma en que sus vínculos se van a cerrar es la forma en que sus recuerdos van a ser gloriosos van a ser esplendorosos van a ser luminosos porque porque cuando frente a frente y mirando a los ojos se dice y se canta el amor hacia la otra persona es cuando luces y estrellas y astros caen dentro de la vida de uno para para festejarla y que tal es que saludan al bebé recién nacido verdaderamente como como le mandan un mensaje a un bebé recién nacido perdón que suene yo tan tan inocente en esto pero la pregunta es real no es retórica como por qué para qué le manda usted un mensaje a su bebé recién nacido cuál es el sentido si usted tiene un bebé disfrútenlo cómo hacerlo y dígale si usted es el papá dígale a la mamá cuánto la quiere por el bebé que trajo y si usted es la mamá dígale al papá cuánto lo quiere por haberle ayudado a tener ese bebé pero háganselo saber si ese contacto directo es el que cuenta no el contacto virtual en estas redes pero no todo es malo en las redes hay aquí en las redes hay algo que sí me importa mucho que lo que lo veamos ya desde otro punto de vista dejemos aparte este asunto de las críticas a los a los mensajes y a los recaditos entremos al futuro de la humanidad y al futuro de la sociedad y vemos cómo las redes pueden funcionar ahora están funcionando de x manera pero esa x manera tiene que evolucionar para que logre sus objetivos cabalmente y veamos nada más un ejemplo las clases a distancia los niños no pueden ir a la escuela por razones de la pandemia entonces están llevando sus cursos en casa a la televisión o a través del internet y básicamente es una función del internet resulta entonces que ahí es donde tenemos que pensar esto las clases presenciales son importantes muy importantes porque establecer un contacto de alumno con profesor de alumno con la institución de alumno con los otros alumnos se va creando un sentido de pertenencia un sentido de grupo un sentido de cohesión para trabajar y enriquecer a ese grupo a esa escuela, a ese colegio a quien lo pertenece aprende uno a respetar y a ser respetado a hacerse respetar por las buenas o por las malas pero a hacerse respetar y aprende uno ahí a respetar a los compañeros a los profesores a los directores a todo el mundo como debe de ser pero ese es el punto de la enseñanza presencial que se está omitiendo totalmente con esta enseñanza a distancia y aquí es donde creo que las generaciones futuras yo ya estoy muy mi futuro es mucho más corto que mi pasado ya no creo que me dé tiempo de iniciarme en una carrera de cibernética y desarrollar algo no lo creo pero sí creo que puedo y tengo el derecho a opinar esto deben ver o deben crearse o sería conveniente que se crearan inteligencias artificiales capaces de ocupar el papel de un mentor para que cada alumno cada niño aunque sean millones de niños como lo son cada uno tenga su mentor un mentor capaz de entender sus sentimientos y sus inquietudes un mentor una inteligencia artificial que es un mentor artificial que se puede conectar a todas las enciclopedias adecuadas desde Wikipedia la británica la hispánica y la que usted quiera pero la inteligencia artificial va a tener acceso a esas enciclopedias y va a resolverle las dudas a su alumno y el alumno va a poder consultar a su mentor cualquier duda e incluso podría platicar hasta sus emociones porque la inteligencia artificial ya evolucionada y ya desarrollada teóricamente también entiende la inteligencia emocional no solamente la inteligencia racional de manera que el alumno tendría la posibilidad de encontrarse con un mentor de verdad aunque fuera virtual pero que es el suyo de nadie más y que le va a resolver sus dudas y que le va a ayudar a encontrar el camino adecuado para que crezca y evolucione y ese es el punto en el que creo que nosotros debemos insistir con las generaciones nuevas para que orienten sus estudios y sus desarrollos intelectuales y profesionales en la creación de estas plataformas de inteligencia artificial porque son verdaderamente el futuro y lo estamos viendo ahora mismo que esta incipiente manera de llevar los cursos académicos por internet a las casas de los alumnos es la solución pero no así como está le falta un buen tramo y ese buen tramo es el que nuestras futuras generaciones o nuestras nuevas generaciones tendrán que ir complementando estudiando y llevando a cabo para que tengamos una verdadera sociedad muy avanzada muy tecnificada basada en las ciencias ese es el tema de hoy y les voy a contar una anécdota y esta si me ocurrió a mi porque es una anécdota interesante usted sabe que que los hombres italianos tienen fama de seductores de hecho la diferencia entre la sastrería inglesa y la sastrería italiana es que la sastrería inglesa pretende y los hombres ingleses pretenden verse aristocráticos pretende verse como militares de alto rango en tanto que los hombres en Italia y la sastrería italiana lo que pretenden es que el hombre se vea más atractivo a los ojos de la mujer por eso la sastrería italiana tiende a estrechar y ajustar las siluetas para que el hombre se vea más alto y más delgado ahí es donde hace la diferencia que esta y esta diferencia en la sastrería italiana se basa justamente en esa franca propiedad de los hombres italianos a seducir a seducir a las mujeres y fíjese usted hace muchos años estaba yo trabajando allá en Italia en una fábrica de zapatos y me llevaba me llevaba bien con con los chicos de los chavales y los hombres que estaban en la línea de producción me llevaba bien con ellos con los que cocían con los que montaban los zapatos los pegaban los entaconaban una fábrica grande eran cientos de obreros y me llevaba bien con algunos de ellos y un viernes me dicen vamos a ir a la a tomar una copa a la taberna del gran saso pero la taberna del gran saso es una trampa para turistas entonces ¿qué vamos a hacer allí? te van a dar una serie de porquerías mal cocinadas bebidas verdaderamente adulteradas ¿por qué ir a la taberna del gran saso? si es para turistas pues por eso porque estamos en una temporada de turistas es verano y van a llegar las suecas las inglesas las españolas las danesas las rusas y vienen dispuestas a pasarla bien con nosotros pues ahí me voy con una pequeña banda éramos como una docena una mesa grande estábamos jugando y gritando y cantando y acompañando a los cantantes y tomando vasos de vino y desde luego estaba la taberna del gran saso lleno lleno de turistas y obviamente todos empezaron a acercarse y todos empezaron a encontrar su ligue que es lo que hacían y ya nada más quedábamos cuatro en la mesa que nos habíamos tardado en encontrar nuestro ligue y le digo a uno de ellos ya me voy ya me cansé no quiero no tengo intención de encontrar un ligue no me interesa ahorita pero la verdad estoy muy cansado me quedo a dormir si no no espérate no pero a qué me espero si ya ni mujeres hay no cómo no mira ya hay cuatro ¿en dónde? allí en esa mesa volteo a ver la mesa y veo a cuatro mujeres viejitas 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 arrugaditas con su pelo cano así con su tocado y sus lentes y muy bien arregladitas sus boquitas pintadas eran unas viejitas les digo pero si la más joven ahí ha de tener ochenta años ¿cómo cómo vamos a ir a ligar a esas mujeres de ochenta años tan locos? la edad no importa son mujeres y eso es lo único que importa esa es la lección ¿qué les parece estos hombres conquistadores? verdaderamente no había forma de que dejar ir viva a ninguna se iban con todas camaradas ha sido un gusto estar con ustedes desde luego el tema se presta discusión la polémica y la discusión queda abierta dentro de los márgenes del respeto me pueden decir lo que gusten pueden desde luego no espero que estén de acuerdo conmigo porque lo que me gusta justamente es eso que no estemos de acuerdo yo me voy a dar la plarea de responder todas y cada una de las réplicas de manera que con toda confianza escriban lo que sienten lo que piensan aviéntenme dardos aviéntenme pedradas dentro del margen de respecto y nos entenderemos que les vaya muy bien que inician bien su diciembre y nos vemos el próximo domingo el próximo domingo